¿Qué es el cargo, diputado, por favor? Julio César Vázquez Castillo, diputado por el Partido del Trabajo de Baja California. Diputado, el día de hoy hay una sesión muy importante donde podría no ser ya un requisito esencial la verificación para poder sacar las placas y tarjetas de circulación. ¿Cómo está la situación, diputado? Así es. Ayer en el pleno de la Comisión de Gobernación y Legislación se aprobó por mayoría el hecho de que se derogue la fracción 7 del artículo 29 de la ley que regula los servicios vehiculares. ¿Esto qué quiere decir? Que quita la obligatoriedad de que la gente primero tenga que verificar su vehículo que no esté contaminando y que pudiera sacar placas. Hoy se aprueba en el pleno del Congreso, la gente va a poder sacar sus placas no sin quitarse la responsabilidad de pasar posteriormente a la verificación para que su vehículo no contamine. Mire, nosotros estamos preocupados por la salud de los bajacalifornianos pero también por la economía. Y el problema es que son dos gastos fuertes de inicio en un solo trámite pues el trámite de la verificación y el trámite de las placas pues ya son dos gastos fuertes más el día perdido de trabajo por ir a hacer este trámite porque tienes que llevar tu vehículo, perder horas en lo que te lo verifican y todavía tener que pagar. Y lo peor de todo, yo se lo comentaba al señor gobernador, el problema no es solo el de la salud el problema está que lo que se están dando en los verificentros y me consta que el tema de la contaminación no se está erradicando. ¿Por qué? Porque llegas con tu vehículo, no pasa y el empleado te dice dame 200 pesos y pasa la verificación. Entonces, ¿dónde queda la protección al medio ambiente? Lo que se está generando ahí son medios de corrupción a los cuales yo no estoy de acuerdo porque a final de cuentas no se cumple con el cometido. ¿Qué estamos haciendo con estos verificentros? Se está logrando que alguien, un particular, se llene sus bolsillos y aparte de manera lícita, pero aparte de manera ilícita también. ¿Por qué? Porque si el vehículo no pasa, la gente no quiere perder otro día más le sale más barato pagar 200 pesos y dejar ese trámite por la paz. Por eso era urgente también que ya se llegara este acuerdo que se eliminara la fracción 7 del artículo 29 para que por lo pronto la gente pueda sacar sus placas y posteriormente sin ninguna presión de tiempo pueda verificar su vehículo y preferible que mejor arregle su vehículo a que tenga que dar 200, 300 pesos de mordida para que pueda pasar su vehículo. Eso es lo que está sucediendo y yo espero que el día de hoy así quede aprobado por el Pleno del Congreso. ¿Cuál es la postura de la fracción del PT sobre este tema? La misma que de la Comisión. Nosotros estamos a favor de que esto se derogue, que no sea obligatorio por el momento para que la gente pueda hacer su trámite, pueda realizar sus placas pero que sí sea obligatorio, que todos, todos contribuyamos al medio ambiente y que en un futuro cercano, inmediatamente después de sacar placas con más calma puedas ir a un verificentro y tu vehículo quede libre de esa contaminación. Diputado, mucha gente también se pregunta ¿Quiénes son los dueños de los verificentros? ¿Y qué les van a dejar los verificentros a la ciudad y al Estado? Porque se están ellos beneficiando económicamente pero ¿qué dejan a la ciudad de este tipo de negocios? Porque son unos negocios particulares. Así es, son particulares, desconozco de quién sean pero a final de cuentas lo que sí deben de dejar son impuestos al Estado para que haya un mayor ingreso pero a final de cuentas yo proponía que los verificentros los tuviera el Estado para que fuera más económico si no fuera un negocio. Desafortunadamente tiene que ser un negocio el que nos ayude a regular la contaminación ambiental. Vemos que si esta situación de los verificentros no se para ahorita lo que usted está denunciando de que en algunos lugares se da la corrupción podemos ver lo que pasó en la Ciudad de México donde la mayoría de la gente paga una mordida y pasa la verificación. ¿Se podría dar eso en Baja California? Eso se puede dar. No, no se puede dar, se está dando. Se está dando. Ya se está dando. Y es lamentable porque a final de cuentas no erradica la contaminación. O sea, quien trae un vehículo que contamina prefiera pagar 200 pesos que gastar 1.000, 2.000 pesos en la compra de los sensores que estén mal de su vehículo. O sea, cualquiera por lógica. No, prefiero pagar 200, 300 y libérame la verificación. Y desafortunadamente el gobierno no tiene alguien ahí que esté verificando a la hora que llegas a sacar placas llegas con tu documento y punto. No hay alguien que te cheque inmediatamente tu carro que está bien. O sea, es una cultura en la que todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo. Hay un interés de que se cuide el medio ambiente, pero desafortunadamente no hay la cultura ni la economía para traer los vehículos al 100% en condiciones buenas. Y eso es lo que genera la cultura de la mordida, del moche, como se le llama, para que tu vehículo siga circulando. Diputado, hemos visto algunos políticos muy interesados en el tema de que se continúe la verificación. ¿Habrá algún interés político, económico con esos políticos que se ven alrededor de esos beneficentos? Pues mira, no pudiera asegurar, no pudiera asegurar, pero igual es el interés del mismo político que a lo mejor tiene interés de que sí realmente no se contamine. Pero el problema está que, no sé si está encerrando los ojos ante la realidad que se vive y que no sé a quién no le haya dicho a alguien que ya fue el verificentro, renovó sus placas inmediatamente porque pagó 200 pesos y ya no tuvo problemas de verificación. O sea, esa es la situación que se da. Yo por eso digo, ahorita Baja California no está en condiciones culturalmente ni económicamente de estar haciendo este tipo de gastos tan ostentosos. Aún cuando hay estudios que dicen que la menor contaminación que hay en el Estado es la vehicular. O sea, esa es la condición. ¿Por qué no le ponen verificentros a las empresas que generan contaminación? ¿Por qué no hacen eso con las empresas? ¿Por qué ellas sí generan una contaminación que le hace más daño a la ciudadanía? Y esa sí no la está regulando nadie. Esa es la situación. Sin embargo, el mayor flujo, la mayor manera de generar ingresos es a través de los conductores, los automovilistas. Ahí sí hay muchos, entonces sobre eso se va. Oiga, diputado, también ya vemos muchos impuestos en la cuestión de placas. Va uno a pagar las placas, le cobran educación, cruz roja. Todos los impuestos que han quitado los han estado cargando hacia las cuestiones de los vehículos. Así es. Antes era un lujo traer un vehículo. Quien traía un vehículo hace muchos años, claro, es que se da el lujo de tener un vehículo. Hoy no, hoy es una necesidad. Hoy es una necesidad poder transportarte rápido en ciudades como Tijuana y Mexicali a distancias muy largas para poder llevar tus hijos a la escuela, a alguna actividad o al mismo trabajo. Hoy es una necesidad porque el transporte público desafortunadamente no tiene un orden. Yo te puedo hablar de Tijuana, que Tijuana no tiene un orden en el transporte público que con un solo pago de transporte te pudieras trasladar a todos los puntos que requieres, pero no lo existe. Entonces, ante eso... Aparte, diputados, se menciona que entre las fracciones de los diputados se está queriendo llegar a un acuerdo que haya una prórroga de tres meses para que vehículos de 2005 para abajo se les dé una prórroga de tres meses para que sus carros sean modificados o sean arreglados. ¿Usted qué sabe de este acuerdo que se está dando entre diputados? No traigo el dato, ¿eh? No traigo el dato todavía. Habría que revisar. No me queda claro cómo está el tema, pero con gusto lo voy a revisar para poderte dar una opinión al respecto. Hay que revisar todo. Yo estoy a favor de que la gente tenga oportunidades de que pueda hacer lo que tiene que hacer conforme a la ley. Si a todo el mundo le dieron la oportunidad de importar un vehículo en pagos, por ejemplo, toda la gente tendría un vehículo importado, pero hay muchos vehículos que no están importados, que no han pagado un impuesto, que es importante que se pague, no porque no quieran, porque no tienen. O sea, con el aumento que hubo a las importaciones, a todo el mundo lo dejan fuera. A mucha gente de escasos recursos la dejan fuera para que pueda importar sus vehículos. Por eso hay vehículos que vemos abandonados, que generan accidentes y que de quién eran quién sabe porque se compran un carro de 500 dólares o 400 en Estados Unidos, vienen a los seis meses y se acabó el vehículo y después otro. Y no hay un orden en ese sentido. Diputado, también ya está, con este tema se está mencionando también de que podría causar inconformidad con todas esas personas que ya hicieron su trámite de la verificación, pero como usted ya no lo menciona, va a continuar el trámite, nada más que no va a ser condicionante tener la verificación para sacar las placas y la tarjeta de circulación. Sí, desafortunadamente va a haber irritación por algunas personas. Gracias.